Hey buenas gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Ya estamos en la semana número 4 y con esto les tengo el desafío de Aquaman el cual dice que completemos pruebas contra reloj en natación en muelles mongrientes Super fácil la ubicación está acá, van a tener que ir y fácil te van a tener que agarrar el reloj Nada más que últimamente al principio de esta semana, este día, está como bulliada los desafíos, se tienen que esperar ya que mucha gente lo está haciendo al momento Si es que no, pues este, les va a dar luego la opción Les recomiendo que lo hagan en combate por equipos esta por cierto y ya nada más van a tener que seguir lo que es el caminito Va a ser todo hacia la derecha en forma circular, en forma de un este, no sé, la parte de arriba del círculo, por así decirlo de un paréntesis Lo van a terminar yendo como a la azotea de este edificio y ya sería todo súper fácil Nada más para que vieran y supieran este, cómo hacerlo así, lo más fácil ya que tampoco se ocupa aquella pero bueno se las tenía que traer Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo video, adiós Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes, hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros, pequeña pero grande a la vez Y bueno, eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Suscríbete al canal!